Música Nos encontramos aquí con uno de los expositores que tiene esta feria aquí en Chamical y bueno, en este caso con Marmolería Granimar, buenos días, bienvenido a Chamical ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mucho gusto, acá estamos presentes, nos invitaron y no podíamos decir que no así que bueno, siempre la rioja nos ha dado un montón de trabajo y nosotros queremos devolver estamos hoy ya instalando algo acá en Chamical bueno, estoy haciendo una inversión para traer una máquina, vamos a tratar de empezar a sacar lo que es revestimiento, enlaja, eso es lo que queremos hacer acá la otra maquinaria la tenemos en Villa de Soto, bueno ahí pero por una cuestión de que tenemos la cercanía de los acerraderos, esas máquinas quedan allá pero si traemos las máquinas que vamos a producir acá lo que es la AJA y queremos bueno, de acá que se haga todo el proceso, sacar de cantera, cortar, embalar y de acá despachar directamente a los distintos puntos de venta eso y bueno, nosotros justamente hemos comprado y nos estamos instalando sobre el Juta 79 y creo que siempre hay que estar tratando de dar un poco de empleo que eso es la salida a que haya un poco de movimiento, que haya trabajo en la zona y la rioja es muy rica en la parte minera y bueno, pero hay que explotarla, hay que trabajar entonces bueno, esa es la idea que tenemos nosotros así que bueno, pero eso es lo que estamos haciendo y lo que estamos empezando a tratar de imponer eso en Chamical y en toda la zona Sí, hoy en día un puesto de trabajo, todos sabemos que es difícil conseguir es difícil que alguien lo genere pero bueno, hay que apostar, hay que apostar y esa es la idea, seguir trabajando y indudable que acá en la zona, como te decía es muy bueno y tiene mucho trabajo para poder realizarlo y poder sacar y producir sino que bueno, hay que ir tirando ideas y sacándolo adelante bienvenido